El mercado centro comercial amaneció con fuerte resguardo de agentes municipales y con el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No habían vendedores ambulantes los que se ubican en los accesos. Fernando Villagómez, director de Seguridad y Control Público de Loja, dice que todas estas personas han sido desalojadas y se les ha puesto a su disposición espacios interiores que están vacantes para que ahí se ubican y puedan seguir trabajando. En el mercado centro comercial hay 26 puestos para la venta de legumbres y 86 puestos para la venta de ropa. Hay también lugares disponibles en el mercado mayorista y en el pequeño productor. Por comerciantes que estaban prácticamente obstaculizando el tránsito normal, la movilidad de las personas han sido retiradas, a ellas se les ha puesto en consideración cuáles son esos espacios para que puedan ser utilizados. Nosotros actuamos en el marco del respeto, en el marco de la consideración para esas personas porque sabemos también que son personas que cumplen un trabajo, que quieren un trabajo, pero aquí todos tenemos que trabajar de manera organizada. Lamentablemente, una vez que se fue la autoridad y los elementos de seguridad, las ventas ambulantes volvieron. Al parecer controlar las ventas ambulantes alrededor de los mercados es una tarea bien difícil. Sin embargo, las vendedoras formales, las que están dentro de los mercados, respaldan este tipo de acciones. Porque ahora venden más barato, según más barato, pero las libras venden menos en el caso de los porotos, de las zanahorias, de las papas, todo venden menos. Todo y dan más barato y en cambio aquí damos nosotros la libra completa, pero sí damos un poquito, o sea lo justo. ¿Pero aquí no se vende? No se vende nada, aquí solo estamos parados, ya nos da ganas de dejarnos nosotros también los puestos, nos da ganas de salir afuera igual para poder vender y comer, si no como comimos aquí. Hablamos donde el administrador dice que ellos no tienen respaldo del señor alcalde, que la culpa es del señor alcalde. Los señores municipales también, ¿qué dicen? Nosotros les dijimos que por lo menos lo manden arriba porque ellos tienen arriba toditos tienen puesto. ¿Y qué dicen ellos? Que ellos no pueden hacer nada porque el señor alcalde no los respalda. Los clientes de los autos ya no vienen, se quedan afuera, o vienen de afuera con las cosas que digamos lo que no hay afuera vienen a comprar acá adentro, lo que no hay afuera. Miren, uno se le dio el voto con el fin que haga algo, todos necesitamos comer, todos necesitamos trabajar, pero ordenadamente. No quieren, ellas quieren estar como floreros afuera y ellas son las que venden más. Dicen que ellas se ganan 50, 40 dólares, bien. Me hicieron una caja de manzana 15 días, 8 días. Esas medidas de reubicación ya se las ha intentado antes y sin éxito. Habría que buscar nuevas alternativas para permitir que los vendedores ambulantes puedan seguir con su actividad económica y controlar la seguridad. Edison Sánchez, Mundo Visión.